Las tortugas marinas son réptiles y pasan la mayor parte de su vida en el mar. Sus cuerpos son diseñados para la supervivencia en el agua. Son aerodinámicos, con poderosas aletas como manos y pies. Han vivido en nuestro planeta desde la época de los dinosaurios. Las tortugas no pueden salir de sus caparazones. El caparazón de una tortuga es una parte de su cuerpo y está compuesto de más de 60 huesos. Las tortugas marinas pueden comer todo tipo de animal, incluyendo esponjas, almejas y medusas. Es muy importante no tirar basura en el mar, porque las tortugas marinas pueden confundir el plástico con una medusa. Si una tortuga come basura de humanos, especialmente el plástico, puede enfermarse y morir. Aunque las tortugas viven en el mar, deben respirar aire. Entre respiros pueden nadar hasta muy hondo y quedarse bajo el agua durante un largo periodo de tiempo. ¿Puedes nadar muy hondo en el agua? ¿Cuánto tiempo puedes mantenerte en el agua sin respirar? Los colores en las escamas ayudan a camuflar las tortugas en el mar. ¿Puedes verlas aquí? Las tortugas son animales solitarios, que quiere decir que viven solos y se juntan solamente cuando quieren empezar una familia. Las tortugas marinas forman parte de la misma familia que las iguanas marinas. Los dos son animales de sangre fría, que tienen una espina dorsal. Las tortugas pasan tiempo en el agua para regular su temperatura. Pero las iguanas marinas deben pasar su tiempo en la tierra tomando sol para calentarse. Una vez que están calentitas, entran en el mar para comer plantas y alga. Las iguanas marinas nadan usando su cola. Las tortugas marinas nadan usando sus aletas. ¿Qué te gustaría hacer mientras nadas en el mar? Usa tu imaginación. ¿Cuál animal serías? Puedes dejar el agua para comer mas. No asi que sea. Sí. No, 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 no.